tengan ustedes muy pero muy buenas noches los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme es ensordecedor y como si fuera poco las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable ¿qué más podemos pedir amigos del fútbol? uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras una fiesta de color y fútbol nos espera si alguno recién se está acomodando les avisamos que esto ya está en marcha Bucaramanga contra Millonarios gran pase a través de la defensa lo cortan justo si superaba el marcador quedaba solo en el área decide abrirla por la derecha rechaza la pelota bien defendido saca la pelota y aleja el peligro cuidado ahí va el disparo la saca justo con buen rechazo mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a impacto ¡Gol! 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 ¡De Bucaramanga! no se achicó encaró frente al arquero mano a mano una notable definición tan sencillo como eficaz mantuvo la calma esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida el partido está 1 a 0 son los dueños del partido pero un simple gol puede modificar las cosas la saca fuerte hacia arriba atención pelota al área es un pase que rompe la defensa solo un grito de gol hemos tenido en el partido esto continúa 1 a 0 Lindosent impresionante disparo recibió bien el balón pero le faltó precisión aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral ahora es inentendible lo de los defensores cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área las dos cosas no hoy no están siendo garantía de nada se la saca de encima torres cambio de frente directo a un compañero traba lucha y gana el balón pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota pasó muy bien a ver esta si mete en una buena contra puede terminar en gol traba lucha y gana el balón y se animó a encararlo no más decir que estaba justo bien plantado bien ubicado el defensor para cortar el ataque la aguantará dispara al arco la pelota se va muy desviada sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara se preparó y todo pero definió muy mal cuando el reloj marca 45 minutos se ha terminado este primer tiempo final de la primera parte ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima a continuación el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre el triunfo parcial desmerecido estuvieron firmes en defensa y atentos para sacar esa contra perfecta con la que llegaron al gol el partido está para cualquiera solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte Bucaramanga tiene prohibido relajarse necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo porque el rival va a salir con todo abre la defensa con un paso entre líneas viene el centro sobre el gana arriba calzazo gol 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 El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. El encuentro está 2 a 0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. ¡Qué contra tienen, por favor! La saca fuerte allá arriba. Centro al corazón. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Me la pudo meter de cabeza! Millonarios es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. ¡Ahí está el cabezazo! 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 Magnífico lo que hizo Qué buena pelota amigos Qué lástima era buena Se anticipa Y la aleja del área Le pegó Ah no puede ser Cómo la desperdiciaron Bueno Al menos lo están intentando La única pregunta es si van a poder crear el peligro en algo contrario Bucaramanga Juega con el reloj a su favor Gana por dos Y estamos llegando al final del partido Esto es saque de banda ¡Uribe! El arquero impresionante Luna Uribe aplaude al arquero Reconociéndole la tacada Y no es para menos Fue una respuesta soberbia ¡Torres! La sacan lejos del área Ganar un tiro libre ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Cabecea puede ser Ese cabezazo no preocupa el arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo Arribay Con el siluatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego Gran lección de fútbol Hemos vivido amigos del fútbol Los jugadores hicieron una exhibición Y se quedaron con la victoria ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Los extremos dejaron un surco en la cancha De tanto ir y venir por el lateral Al ver que era imposible pasar por el medio Atacaron permanentemente por afuera Ahí estuvo la clave de esta victoria Claro que no sirve de nada Concentrar el ataque por las bandas Si no tenés jugadores rápidos y punzantes Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches Gracias por ver el video